Les presentamos las noticias de hoy miércoles 4 de octubre Al menos 11 puntos continúan bloqueados este miércoles 4 de octubre Provial reporta que al menos 11 puntos en carreteras del país continúan bloqueados este miércoles 4 de octubre Se trata de grupos de personas que manifiestan contra las autoridades del ministerio público Por las acciones legales que han emprendido en las últimas semanas relacionadas con el proceso electoral Y con las que han efectuado allanamientos en oficinas del Tribunal Supremo Electoral Capturado por homicidio En Aldea, estancia de la Virgen San Cristóbal Acasaguastlán El Progreso fue detenido Mauricio de 36 años Acusado de homicidio en un proceso de diligencia Un juzgado de este departamento Joaquín, de 18 años, fue detenido en la aldea San Andrés Osuna Escuintla Por llevar una escopeta hechiza Dos capturados registran nueve órdenes por extorsión En un operativo contra las extorsiones realizado en el kilómetro 20 de la ruta al Pacífico Por investigadores de la Dipanda Se reporta la aprehensión de Andy, de 28 años Porque desde el 25 de mayo del 2022 A la fecha tiene seis órdenes por extorsión Las cuales fueron emitidas por un juzgado de Villanueva, Guatemala y Zacatepeque Mientras que Christopher, de 29 años Fue detenido por policía de Dipanda en el juzgado de Villanueva Porque cuando llegó a preguntar por su amigo y compañero de trabajo Se estableció que desde el 2 de octubre del año pasado A la fecha tiene tres órdenes de aprehensión También por extorsión Las cuales fueron giradas por un juzgado de Zacatepeque y Chimaltenango El gobierno de Guatemala emite comunicado por bloqueos en carreteras El gobierno de Alejandro Yamatei emitió un comunicado este miércoles 4 de octubre Respecto a la situación en el país por los bloqueos en carreteras En el comunicado se señala que se deducirán Las responsabilidades correspondientes en caso de pérdidas de vidas humanas Por falta de acceso a centros asistenciales O debido a las carencias de médicos disponibles en centros de salud Por insimovilitarse su movilización Este miércoles se cumplen tres días de bloqueos en carreteras Por manifestaciones contra autoridades del Ministerio Público Y las acciones que han emprendido Con relación al proceso electoral y el Tribunal Supremo Electoral Reportan cuatro heridos en un tiroteo en una universidad en Baltimore En Estados Unidos Al menos cuatro personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante la noche En la Universidad Morgan State En la localidad estadounidense de Baltimore Según los medios locales Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informo Orlando Ramírez Para IsabalenseTV y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal!